Un nuevo ciclo escolar está por iniciar en la Sierra y Amazonía. Además de los docentes, estudiantes y los mismos padres de familia, el transporte escolar e institucional se alista. El regresar en unos días a clases presenciales, claro, no en la medida que lo hemos hecho en años anteriores, pero realmente llena de gran expectativa. Son 924 transportistas escolares en Cuenca. De ellos, señala Mauro Viñanzaca, solo un 10% ha podido trabajar en estos 17 meses de pandemia. Tenemos más o menos unas 800 unidades que están paradas. Una situación que podría cambiar a partir de septiembre, con el retorno a clases presenciales y en algunos establecimientos educativos. Nos hemos capacitado en temas, en protocolos de bioseguridad, para darle confianza al padre de familia. En este sentido, asegura el representante del gremio, han acondicionado los buses, microbuses y bucetas que antes de la emergencia sanitaria, normalmente elaboraban con 39 pasajeros máximo, dependiendo de las unidades. Hoy en día, por el COVID-19, se desconoce cuál podría ser el aforo permitido. Si no es del 100%, que sea al menos del 75% para poder nosotros tener y recuperarnos desde la difícil situación económica que estamos atravesando, para reactivar nuestra economía que se ha visto golpeada duramente durante este tiempo, con deudas bancarias. Un asunto en manos de las autoridades, mientras que la tarifa que hasta marzo del 2020 se mantenía a una base de 35 dólares, se encuentra en análisis. Lo que sí adelanta Viñanzaca es que no se busca perjudicar al padre de familia. Liliana Llanes, Unción Televisión.